Las fiestas por poder, con la alegría de los niños. Una candelita, dos candelitas, tres candelitas, dos candelitas, seis candelitas, seis candelitas, siete candelitas, dos candelitas, tres candelitas, los candelitas, tres candelitas, los pastelitos opulente, con la bendiga y a veces. Los pastelitos opulente, con la bendiga y a veces. La bendiga y a veces. Una bandelita, dos bandelitas, tres bandelitas, cuatro bandelitas, seis bandelitas, seis bandelitas, seis bandelitas, ocho bandelas para mí. Una bandelita, dos bandelitas, tres bandelitas, cuatro bandelitas, seis bandelitas, seis bandelitas, seis bandelitas, ocho bandelas para mí.